En el libro de Esther capítulo 4 verso 14 encontramos las palabras que Mardoqueo le dijo a la reina Esther porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos más tú y la casa de tu padre pereceréis y quién sabe si para esta hora has llegado al reino y hoy me gustaría tratar sobre el tema cómo obtener la victoria en Dios El rey de Media y de Persia había ejercido sus dominios desde India hasta Etiopía y tenía autoridad en 127 provincias y él quería mostrar toda su gloria, su grandeza, todas sus riquezas y su esplendor y una de las joyas que él quería mostrar era su esposa, la reina Basdi Mas cuál sería su sorpresa al ver que la reina no quiso asistir a su fiesta y esto trajo mucha tristeza al rey y después de consultar con sus consejeros, él decidió hacerla a un lado como reina y poner a otra mujer en lugar de ella Esta era una joven judía, fue la escogida para llegar a ser la esposa del rey y ella había ido con su tío Mardoqueo y algo que destaca la Biblia es que ella era obediente a su tío en todo Dios permitió que esta joven judía fuera instrumento en sus manos para proteger a los judíos que vivían en Persia ya que en ese entonces se levantó un hombre perverso llamado Amán que se llenó de odio hacia los judíos y emitió un decreto sellado con el anillo del rey donde lo autorizaba para la destrucción de los judíos Mardoqueo sabía que el mal venía cabalgando hacia ellos y acudió a la reina Esther quien estaba en el palacio y aunque no pudo hablar directamente con ella por no estar ataviado de la manera adecuada le envió un mensaje muy contundente donde le dijo que si ella no hacía algo tampoco ella escaparía de la muerte aunque fuese reina y viviera en el palacio del rey su silencio implicaría que tanto ella como la casa de su padre perecerían salvo que Dios interviniera dando respiro y liberación de alguna forma la reina Esther apeló a una de las armas más poderosas que tienen los creyentes y es el ayuno acompañado de oración por tres días ella y todas las mujeres que estaban a su alrededor estuvieron en ayuno y de igual manera el pueblo de Israel se humilló se postró en ayuno, en silicio, en clamor implorando la misericordia divina Esther sabía que no podía presentarse intempestivamente ante el rey sin haber sido invitada y cuando lo hacían habían solamente dos caminos o hallaba gracia ante los ojos de Dios o inmediatamente mandaba el rey a ejecutarla gracias a Dios la reina dio gracia ante los ojos del rey y el rey le dijo pídeme lo que quieras y como resultado de ese encuentro la maldición fue cambiada en bendición y el enemigo de los judíos el perverso Amán fue ejecutado en una horca que él había preparado para Mardoqueo Dios se glorificó dando una victoria sobrenatural ahora le invito a que eleve la siguiente oración Señor gracias te damos por el privilegio de que podemos presentarnos delante de ti vestidos de alabanza así como lo hizo la reina Esther sabemos que esto tocará tu corazón y hallaremos gracia ante tus ojos Señor gracias porque tu bendición ha revertido toda maldición que haya venido contra nuestras vidas contra nuestra familia y sabemos Señor que contigo somos más que vencedores declare conmigo en mi corazón hay gratitud y en mis labios hay alabanza para mi Señor sé que su favor siempre me acompaña gracias por ver el video gracias por ver el video